Hola, buenas tardes. Yo soy Liliana Saludón de Ombra de Música y Escutáculos. En la entrevista del día de hoy tenemos como invitada a Diana Mota, quien es parte del elenco de Oscuras Me Da Risa. Aquí le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Excelente. Platíquenos un poco de esta obra. Bueno, les platico un poco de Oscuras Me Da Risa. Es una obra de teatro 100% comedia, un gran elenco. Es una obra de teatro que ya se había puesto en varias ocasiones. Y esta vez, con el elenco nuevo, están el Conde, Albertano Santa Cruz, Ulises de la Torre, Benito Castro, El Lígrito Araiza, que ya la había hecho hace muchos años, y regresa otra vez al teatro con esta obra de teatro a Oscuras Me Da Risa. Mi personaje es Graciela, es una eromosa. Ella es la novia de Antonio, que es el personaje que hace el negrito Araiza. Y es un personaje muy lindo, partiendo desde la creación, desde la psicología, el análisis de ella. Se encuentra con Antonio en uno de sus vuelos, y pues él le empieza a tirar la onda, y ella ve al señor que era puesto, muy guapo, muy elegante, y dice, pues de aquí soy. Entonces, él la invita al departamento, este, Antonio vive en un prestigioso conjunto aquí en la Ciudad de México, entonces la invita al departamento, y pues ella va a ver qué tanto es lo que le está ofreciendo. Y pues después, este, la esposa de Antonio, que es el personaje que hace Ninel Condre, el personaje de ella se llama Cristina, y pues da la casualidad que en medio de todo lo que nos está pasando, el coronavirus, pues ya llevan mucho tiempo ahí encerrados, y pues él busca la manera de que Cristina vaya a visitar a su mamá, a otro estado de aquí de México, a otra ciudad, y pues no. Ella, ella también quiere hacer la fugada, también invita a su novio, a su novio amante a la casa, y pues después entra el Bertano, y él mira a ver cómo hace, se encuentra, están las dos personas ahí con sus respectivos novios, amantes, entonces él busca la manera de cómo distraerlos, abriendo, cerrando puertas, esto pasa en las dos situaciones, tanto como arriba de la casa, que queda el cuarto principal, y abajo al lado de la biblioteca, que hay otro cuarto, entonces él en medio de lo torpe, pues va y mira, pero al final es el que ayuda, pues para que no se encuentren, pero es una obra de teatro muy, muy padre, este, Benito Castro, el personaje que está haciendo, es impresionante, además de que, pues, tablas en lo que lleva en el teatro, ¿no? Con un gran elenco, ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje? Me encanta mi personaje, porque puede jugar uno bastante, es Graciela, es inocente, es tímida, a la vez busca, esas estrategias normalmente de ella, las utiliza como para sacarle dinero a Antonio, entonces también se hace la tonta, pero a la vez de tonta no tiene absolutamente nada, y es un juego entre sí y no, y pues la verdad, este, es un personaje que, partiendo desde la creación, es muy, es muy bonito, la gente se ríe demasiado, alguna de las mujeres se ven ahí como en el espejo de Graciela, de que ahí en ese momento yo también lo hice de esa manera, actúe de esa manera con tal persona, entonces es un personaje muy, muy bonito, tanto como el mío, como el de todos mis compañeros, llevamos al 100 el personaje creándolo, y quedaron espectaculares. Estoy segura que así fue. ¿Qué disfrutará el espectador en esta puesta en escena? Va a disfrutar muchísimo, es primera vez que hacemos obra de teatro, y es streaming, la verdad, en medio de todo lo que nos está pasando de la pandemia, y todo eso, pues, nos vino a cambiar la vida a todos, no solamente a los actores, y pues bueno, antes la gente podía ir a los teatros, disfrutar las obras de teatro y todo, arrancamos con la oscura, es me da risa, nada más se pudo, se logró, este, el 30% del público, pero pues bueno, nuestro productor Alejandro Vogue, viendo de que pues, partiendo de una debilidad que Albertano le da a Kobe, y a Ulises de la Torre, porque veníamos normal, dando funciones viernes, sábados y domingos, y partiendo desde ahí, pues, a él le da el Kobe, entonces él dice, vamos a hacer ahorita la obra de teatro, vía streaming, porque hay mucha gente que sí puede ir a ver la presencial, pero es el momento en donde nada más comprando un boleto, que está bien económico, pueden disfrutar todos, la abuelita, la tía, la mamá, se pueden reunir todos mañana 12 de diciembre a las 8 y 30 pm, lo van a disfrutar, van a pasar un momento agradable, no van a salir de su casita, y lo bueno de todo es que nuestro productor Alejandro Vogue, se grabó a oscuras, me da risa con las mejores cámaras, alta definición, 4K, y pues bueno, está súper bien, porque ahí ya no registran tal cual las expresiones de la cara, y pues bueno, ni modo, los actores también tuvimos que renovar en esa parte. Excelente, y aparte lo podrán ver desde diferentes partes del mundo. Así es, si lo quiere ver desde su cuarto, ahí echando la cucharita, o si quiere desde la sala, de donde ustedes quieran, simplemente, este, tener una computadora, pagar su boleto que está económico, lo pueden ver todos los que quieran, y pasar un momento agradable, porque hay mucha gente que nos escribía, oye, ¿cuándo vas a venir a Monterrey? ¿Cuándo van a venir a Guadalajara? Colima, nos escribían bastante, y también lugares donde el teatro no podía llegar, porque estamos hablando de que es una escenografía muy grande, y pues cuando arrancamos las giras y todo, pues incrementa un poco los boletos también del público, pues porque llevan todo en camiones, armado, los ingenieros, entonces pues bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad para que la gente lo vea desde cualquier lugar. ¿Dónde fue grabada? Fue grabada aquí, este, en Ciudad de México, en el Teatro Altama, ahí arrancamos dando función, y este, muy bonito, muy bonito, las escenografías, las cámaras, las grúas, todo, todo muy, muy padre, entonces, yo los invito a todos para que aprovechen esta oportunidad. En estos días de pandemia, ¿qué tan difícil les resultó la preparación, para esta transmisión? Pues bueno, o sea, la pandemia, como lo había comentado, nos vino a cambiar absolutamente a todos, 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 la economía, el no poder disfrutar a tu familiar, a tus padres, y pues sí, al principio cuando empezamos a ensayar la obra de teatro, Alejandro Gómez nos mandó a hacer, nos hacían examen cada semana, ¿no? cuando había un riesgo, y más teníamos como el, 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 pues la, hay como el puntito de que pues Benito Castro, pues ya es una persona de la tercera edad, y pues no lo queríamos poner en riesgo, entonces, él siempre nos hacía el examen, y pues bueno, al principio fue un poco complicado, porque todos con el cubrebocas, el antibacterial, teniendo sana distancia, ya después de que nos entregaban, este, los exámenes, que no teníamos absolutamente nada, pues ya ahí podíamos como interactuar más, y llevar más al extremo el, el personaje, ¿no? Porque el teatro se trata de eso, ¿no? De, de tener contacto con el otro actor, de tener comunicación visual, o sea, entonces yo creo que, que pues al principio se batalló, pero pues bueno, aquí estamos los actores, este, con esta nueva modalidad, y pues, nos, no, no se van a arrepentir. Seguro que así será, y los extremos llegaron para quedarse. Así es, y nuestro productor, que fue el primero en hacer esto, ¿no? Él, él fue el primero de, de darle el giro a la situación, grabar, la grabó súper rápido, este, la obra de teatro, fue cuando nos avisaron, oye, que vamos a empezar a grabar, ya van a venir las cámaras y todo, y sobre la marcha, cuando íbamos dando función, ahí nos estaban grabando, entonces sí fue como que, sí, esperamos, espérame, pero no, ahí, ahí estamos todos juntos, y estamos muy, muy contentos, porque nosotros también la vamos a disfrutar, nosotros vamos a estar ahí sentados, viendo, nuestro, nuestro personaje, o sea, yo creo que eso va a ser, muy, muy padre. Muy diferente para ustedes. Así es. Retocando un poco lo que nos comentabas al inicio, en esta ocasión, ¿hubo alguna adaptación, por el tema del coronavirus? Claro, se aprovechó, todo el tema, del coronavirus, la adaptación, la hizo Albertano, Ariel Miramontes, y la hizo José Luis Guarneros, que es el personaje que hace, Doña Resurrección, que José Luis, es un gran actor, ha hecho también, pues como todos los, lo conocemos como el macaco, es un actor impresionante, y dijo, pues mira, aprovechando toda esta situación del COVID, y todo esto sucede en una casa, pues vamos a hacerla, y buenísimo, nosotros entramos a escena, el personaje, con nuestro, con nuestro cubrebocas, este, sanitizando toda la casa, y aprovechando la situación, y la gente se ríe, porque dice, si eso justamente es lo que me está pasando, cuando llego a mi casa, me tengo que quitar los zapatos, quitarme la ropa, o que tú vas a salir a hacer algo, y no, te tienes que regresar por el cubrebocas, entonces aprovechamos todas esas situaciones, y las incorporamos en, en esta apuesta en, en oscuras me da risa. Perfecto, ¿por qué el público no se puede perder esta obra? El público no se lo puede perder, porque está buenísima, les va a encantar, lo mejor de todo es que Benito Castro, sale con un bóxer, chiquitito, le van a ver ahí muy bien sus piernas, y este, está, está muy buena, yo les aseguro que, que van a hacer muchas carcajadas, vamos a ver cómo nos va, esperemos que muy bien, porque es la primera vez que hacemos, y, y este, también vamos a regresar, ya normal, en teatro, en febrero, entonces, es como, dándole una entrada, que si ya la viste vía streaming, en, en persona, pues va a estar mucho mejor, 100% carcajadas, este, el elenco, impecable, grandes actores, Ninel Conde, Negrito Araiza, Benito Castro, Ulises de la Torre, José Luis Guarneros, y pues, yo, por segunda vez, aquí, por el personaje, de Graciela, excelente, un gran elenco, y estoy segura que el público, no se lo quedará perdido, así es, no se lo pierdan, además de que, es súper fácil, entran a Ticketmaster, compren su boleto, creo que vale como, 150 pesos, anda como, y está, súper económico, el boleto, y aparte, lo vas a ver con todos, o sea, con tus amigos, con tu familia, por un solo boleto, entonces, se pueden reunir, piden comida, pizzas, este, toman, gaseosa, y se van a armar, un súper plan, mañana, 12 de diciembre. Están a tiempo, Diana, este, ¿qué personaje te gustaría, interpretar más adelante? Más adelante, pues, este, yo creo que, partiendo desde el inicio, cuando a ti como actriz, te presentan un personaje, tú lo empiezas, pues, a cuestionar, y a preguntarse, cómo se mueve, qué hace, por qué habla, o sea, toda la parte de la creación del personaje, he hecho varios personajes, pero, yo digo que estoy abierta a cualquiera, partiendo desde ahí, y a mí me pueden decir, me gusta, o sí, o no, pero, de preferencia, me gustan las villanas, yo creo que se pasa muy bien, siendo villana, se juega bastante, y, y es totalmente lo opuesto a mi personalidad, entonces, yo creo que pelear con eso, y por un momento, que el personaje, te preste toda esa creación, para tú convertirte en villana, yo creo que está, está muy, muy interesante. Perfecto, ¿cuál de tus facetas disfrutas más? ¿La actuación, la producción, modelaje? Pues, ahorita, este, estoy en radio, en el Heraldo Radio, con Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca, estamos súper felices y contentos, porque ayer nos dieron la noticia, de que ya estamos en todo México, estamos en todo México, no se nos escapa ni una ciudad, también estamos, parte de Estados, de Estados Unidos, para toda la comunidad, de habla hispana ya, y este, súper emocionada, ahorita estoy disfrutando bastante radio, me gusta mucho el mundo de, de espectáculos, el, el mundo de, de, de investigar, ¿no? atrás de los artistas, que están haciendo, que proyecto agarraron, y yo creo que todos, o sea, todo, o sea, tanto como actriz, de comedia, como, ahorita en radio, pues, de todo se aprende, ¿no? Entonces, nada más faltan, son las ganas, ¿no? De que cuando te presentan, y te dicen, bueno, y es primera vez que estoy haciendo radio, yo hice el casting, junto con otras niñas, y pues, bueno, radio, querían una chava tal y cual, como fuera, que, que diera las noticias, como, no tan formal, no la periodista, aquí, súper seria, no, o sea, la gente le gusta, escuchar la información, aquí en corto, que me la diga tal y cual, y, pero, se disfruta bastante en radio, y también en actuación, me gusta mucho, teatro, es genial, porque la energía que te, te transmite el público, es, está muy bien. La respuesta del público es inmediata. Exactamente, es como una pelota, tú vas dando, vas diciendo tus diálogos, y tú dices, pero, ¿por qué no se rieron acá, cuando está totalmente hecho, para que ahí, ahí puede caer una, una risa, entonces, tú le vas acomodando, tú te vas dejando, nosotros los actores somos como camaleones, dependiendo, como esté el público, ahí uno empieza a jugar, cuando el público trae muy buena energía, que está muy risueño, ahí es donde uno entra a la improvisación, y en la improvisación es, la gente dice, no, que es súper rápido improvisar, pero no, hay momentos, a mí me pasó un día que, que como conejo, conejo suelto en la selva, y no sabía qué hacer, y entonces, de todo, en todos los trabajos que he hecho, se maneja mucho, mucha adrenalina, mucha energía. Antes de concluir la entrevista, si hay algo que quisieras, reconocer al público, adelante. Pues bueno, yo invito, a todo el público, a toda mi gente hermosa, para que no se pierdan, a oscuras, me da risa, mañana, 12 de diciembre, 150 pesitos, a las 8 y 30 pm, para que lo disfruten ahí, con la familia, y también, para que me escuchen en radio, Heraldo Radio, las mejores noticias del espectáculo, hay comida, ni el bisoño, Sebastián de Villafranca, no se lo pierda, y más adelante, ahí les escribo, por las redes sociales, los siguientes proyectos, que voy a estar, y para que me sigan, en todas las redes sociales, aparezco como, Diana Mota 1, y en Twitter, arroba, Diana Mota, guión bajo, ahí, ahí me pueden escribir, yo tengo el tiempo, yo tengo el tiempo, para responderle a todos, abrazo, buena tarde, tenerte aquí, y esperamos tenerte, de nueva cuenta, gracias,